Bueno, reaccionamos al nuevo disco, nuevo álbum de Duki. Está todo. Desde 1 de enero, contra mí. Me hubiese gustado que salga alguno con videoclip. Ninguno salga con videoclip. Pero bueno, una paja. Vamos a abrir todos. ¿No falta alguno acá? Poner acá me suena que falta... Falta alguna, ¿no? Falta... Troya. Falta la de Quevedo también, ¿o no? Ahora falta la de Quevedo. Bueno, no sé. La última, después tiramos F5. Bueno, a ver. 1 de enero. Lucho de SSJ. Sí, Mario, sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es el que me hace daño, estoy en la cima y no se me hace extraño Mi barra de piedra parte en zafiro Los míos en música, lo tuyo hace ruido Yo soy Mordina, el beat seca es el pase de lío El beat seca es el pase de lío, que riadísimo No mando clases con frases del tío No tienen chance mientras este vivo No tienen chance mientras este En el to boy boy, el number one Y la cara se le pone guay Ese que dice que me odia Hace uno me será fan Ahí trae la parte filtrada Dale millones Hay un hit-up Yo elegí no dar explicaciones De enero a enero, de noche o de día Haciendo movida y yo no lo veo Con cinco cancima parado en la esquina Es que hace tiempo que solo me muevo Joseo pa' mí y pa' todo el clan No me olvido de los que no están Comprando de marca que cuestan Ahora corones la vuelta Y yo me callo Buscan respuestas los números Me fui acostumbrando Porque tengo paga ingresando de muy menor Y eso es así de que puse el túnel Desde el día cero que lo hago por mí Llevo a traer el peso de mi familia Y de toda la gente que confía en mí Solo por eso que parto en los beat Se me hizo muy cortito Pero está bueno Vamos con Contra Mi What do you want? Si tuvo buena la primera Estuvo muy flashero el videoclip Zarpado Bueno, el videoclip El frío en el cuello me tiene insensible Ganarme rapeando misión imposible Si están a mi lado se vuelven invisible Si estoy con Dubai no volvemos invencible Si la lluvia en verano Impredecible Tengo un piquete único, irrespetible Partía con Ferrari, caballo indomable Deportivo y fino, soy un convertible Tengo torres de ropa como Michael Torres Cuanta plata hago No lo saben informes Acá no hay informes Bajo la camioneta y parece un transformer El celular en mi oficina Veo mi nombre en la avenida En el aeropuerto noche y día Le doy clases geografía Se tragaron tantas veces sus palabras Que tendrían que hacerse una radiografía Los pulmones ya deben estar quemados De la toxicidad de tu vida Y la vena no está llena de sangre Está llena de envidia De hablar de la mía Ninguno a mí me llega Compito contra mí Esto no solo son niveles Entre nosotros Hay un abismo Si creían que eran iguales Estaban viendo un espejismo En los míos soy la cabra Y ustedes más de los mismos Ninguno a mí me llega Compito contra mí mismo Esto no solo son niveles Entre nosotros Hay un abismo Si creían que eran iguales Estaban viendo un espejismo En los míos soy la cabra Ustedes son más de los mismos Duba y Modaleta Y solo compito contra mí Esta parte la van a estar para la guitarra de Messi Puede ser El Prado un Dubai doble tempo O algo así Un Dubai cebado No hubiese gustado ¿Vo? en el bloque de todo como la farmacia y si quiere entregarse quiere estar muy seguro y entregar un favorito sólo cuento no hay en tu drama mami son las pruebas y si tú me estás tú se perdonó y compito contra mí mismo muy bueno no es el tema que más me gusta el álbum y no sé si es un tema que voy a escuchar pero no estuvo en este tema me sea una banda porque salas demostró en el aster que si se mete en un trap puede hacer destrozos y un duke y salas guarda no dicen que no le importa lo que hago entonces por qué hablan una vez dos veces a la tercera no lo escucho no me estresen cuatro veces cinco veces mostrándole mi pueblo si no hablo de salgan del camino si no quieren que los parta llevo los maletines a casa para que lo repartan 30 de los míos son los 300 de parta enemigos ese amigo quiere hacerme la de troya envidiosos escondidos nunca comen de mi olla foda se subió mal se lo subió mal estrolla está y dice uno de dos pobre duke amigo el álbum de su vida lo subió mal o no o se me guio a mí no creo que se me haya guiado a mí no a partir de f5 por las dudas no se lo subió mal que paja insman en el chat ni se dan cuenta es algo que haya que mezclar no sé qué no tiré f5 pero pero no nunca comen de mi olla foda romántico como goya te escribí cinco cartas y la junta invoco exodia sí señor sólo estoy grabando palos a la díselo su momento lo nombrás alas es una vega entre talla entre troya y 112 y entonces troya para 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 si esta es 12 y es con salas troya que no será con isi con neo no 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 será con isi con neo no y el duco ya es leyenda sólo mírenlo mi mírenlo maula tiene sasa estoy fumando wii de cali los billetes son papeles y yo hago origami están hablando de la ola yo soy el tsunami escribiendo en mi cuaderno pa mi shinigami yo voy de luis butón y vos de luis botón me pidieron que me calme porque esto es un montón por saltar de lobeno como charlie en el balcón es que rapeando me vuelo casi me creo un halcón one time two times three times eso cuenta como un hat y four times five times six times esto sólo me sale a mí esto sólo me sale a mí no pregunten cómo fue la luz verde yo lo que sale a mí que salas en un trago la película está en play respeto pa'l que respete son mi norma everyday la bendición de mamá cuando salgo pa' afuera no les de gastar porque sólo hace cualquiera el mono siempre está bailando por la moneda ahora todos reciclan porque el plástico se pega sonando en todos lados como sirena de poli más ganado que los domis fumando una que la trajeron mi homie no son finoras son blones soy un router por todas las conexiones y no ahora le bajamos el dedo al que no envidió ahora estamos cabros hat trick mami la sacamos del estadio porque al lado mío está yo una vez dos veces a la tercera no me hablan 5 veces a la cerca van a dar entre los peces pa' boludo lo que puede ser hacer trocha esta trocha todavía ha subido don't lie duki quevedo va a ser un trap más lento este no creo que quevedo se sube a un trap rapeado no no tengo miedo de trocha tengo miedo de trocha porque si no lo subió todavía está bien esta vez es con videoclip y con neo con inci posta no se subió todavía faltan temas no son tan pocos y antes de todo no sé si me quisieras antes de todo antes de mi fallo y antes de mi loros antes de todo a ver su más tarde puede ser y se suena más tarde por ahí yo siempre te pongo antes que todo sabes que soy el jefe tengo prioridades por vos de todo a ver que veo me fui de la isla y tengo veinte gatas que ando tirándome pero ya estoy aquí pensando en vos cuando no está cuando no está cuando no está cuando no está yo no cuando no está caigo en la teta son dos y dos y pico en madrid otro pueblo arriba otro culo otra masín yeh 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 otra entrevista otro país otra cara otro bacardi otra noche sin dormir pero sabes que lo nuestro sigue intacto mientras todo se desvanece tus llamadas relajan en la noche cuando te oscureces baby vamos a hacer la prueba y chasque cuando la gira empiece no sé si serán diez o meses baby aunque a otro le pese no olviden las promesas que hicimos oscuras no hay nada que nos separe veo mi reflejo en tus ojos como en los cristales las letras que te escribo no son aptas pa mortales tu corazón se abre en mi muestra dactilares nunca le bajamos sé que somos dos guerreros espaldas con espaldas con espaldas con manos al mundo entero somos infinitos de tanto doble a los héroes entramos en los parties y los haters quedan ciegos baby don't let baby don't let y ahora tengo que cambiar de base raro que improviso te toma Gerson y Aston muy bueno hasta ahora el primero el de 1-2 rockera el que subió Gonzalas muy bueno y el peorcito es el de West White no es malo el tema pero West White no estuvo a la altura y ahora bueno nclc un minuto de inter esta seguramente la subió porque estaba filtrada no la conozco sinceramente igual mi hermano tiene el plug la conexión por VPN uuuh uuuh pero que estaba filtrada si tiene problema que llame mi abogado mon supernova mil millones de grados los opacaba tanto que se cambiaron de lado ey más puro más fino piedras azules zafiros cambiando de piel cambiando de estilo suena el beat se despierta mi instinto asesino dame la que define delfino saco jugo cuando exprimo el destino tanto sofi que parece un desfile nunca fallo parezco adivino nací con los códigos los tengo en mi ADN los pibes dicen que vivo a 200 BPM mi hermano tiene el plug la conexión por VPN puta soy el gov y usted de un ADN adentro del estudio me dicen licenciado si tiene problema que llamen a mi abogado lo habrás pulido porque estaba filtrado es un tema más en base de los campeonatos visitados van a tener y de los menos escuchados seguramente es como un freestyle que lo repitió a veces por el beat no le da mentira a esta canción esta canción se ha filtrado ayer en tiktok ya la escuché toda vamos a reaccionarla igual porque es un demon pero es una locura no es como estaba filtrada realmente la versión OG pero esta buena igual y me acuerdo de esa madrugada 660 por los dos pistas y llegamos a un show y rompíamos el club no habíamos programa en la vista y me acuerdo la cara que hacía para que me rías me di a la entrevista y hacíamos el amor en lugares prohibidos notándolos en una lista y este fue la primera que dijo que ya habías nacido pa' ser artista y también que iba a ser un problema futuro para los dos siendo realistas de la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista ahora nos amo una banda y ahora soy solista voy a ir a la pena en un city entre turístico no me quedo un mini te pienso cada vez que prendo un fili con el coro roto pero igual tu y chinis mi reina egipciana es Fertiti no tengo tiempo para esa bici subimos de la bella bici lo nuestro no se acaba ni de va a ser uno de los temas más escuchados dejo del disco Música vacaciones en niagara voy para canadá locura vacaciones en niagara voy para canadá locura vacaciones en forma de parrafa por amar, por amar traje esta letra en mi nave espacial que lo guay, que lo guay si el te lastima lo voy a matar y sigo buscando el sentido de las mentiras que nos dijimos no extraño malo tiempo cuando éramos amigos cuando te llevaba a todo lado conmigo y a veces lo pienso y no, y no juro que no lo entiendo si yo, si yo, di todo por esto porque termine como otro y ahí era que meta un remix con otro resuma ahí en esta parte acá ya tendría que salir un momento y 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 tren a meri, que es el último tren a meri, acafela neutro jori, micro tls ispire, buscando a meri y jefe de su oeste hay alguna subida ahora? a ver, sigue sin subir ninguna, boludo 70 mil visitas en 19 minutos es una locura, es un disco, un disco 71 mil también, 19 minutos antes de perderte ultimo tren a meri y ven si escrito en la capucha le falta frescura, peguense una ducha sumo muy bien y no se matemática yeah, y, uh, woo, no hablo el idioma de la porra dramática no lo se, no lo hablo si vieras que soy la maquina nací con el don, ya tenia la tactica te voy a encontrar aunque cambias el avatar el envase rey la selva es su babita empiezo a levitar balas evitar cheque de evitar yeah, y, level de titan flow sin evitar su su debilidad ay, ay, she killin' me softly mami voy como un zombi gasté mil en porro y seis mil en la combi cuando fumo en el estudio vuelo como un ovni salgo a la calle blindao' con ese agajeros on me agajeros on me que hablan mal de mi no hay na' que decir si es un mejor flow me lo robaron a mi llegan los bj si me creo no se que tiene que ver el tema con el titulo ultimo tren a meri no se va a tirar una palabrita relacionada a eso pero pero bueno duke acapella neutro jory micro th, a micro th no lo conozco a ver 6p graudio latino ahi salio el otro ahi salio el otro ufff 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 bk todo agarra ufff 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 uff 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 ufff 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 troja porque mira si vamos a buscar el track league track league ada ahora esta track league faltan un par falta shishi son 14 temas en total ok ah pero hay un par que ya estan subidos rockstar a harakiri y a puro 13 bueno igual entonces tendrían que ser 11 temas y cuantos hay 8 o 10 falta 1 para no me esta faltando shishi y me esta faltando ehh troja pero no estaba troja aca en el track league entonces me falta shishi no mas hmm que raro yo conto que estaba troja en el track league y sera esta una de dos que le habran cambiado el nombre creo que falta cal estaria bueno que se hagan baby no la caso eso que habla mal de mi ufff que locura boludo que locura el dukit falta shishi entonces nada mas buscando america algo como la intro supongo no? estuvo mal subido me me o no pero me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!